¿Qué pudieras decir al respecto? Gladys Lich, responsable del albergue La Creación de Dios, respondió ante la denuncia de los vecinos del sector Lomas de San Pedro que exigen reubicación de los 30 canes que se encuentran en dicho lugar. Aseguró que tiene toda la documentación que para mantener y proteger a los animales que fueron recogidos de la calle. Dijo que varias gestiones municipales le ofrecieron un terreno para el albergue. Sin embargo, no se concretó. Señaló que los vecinos de ese sector la hostigan y lastiman a los animales lanzando cohetes que los estresa. Indicó que de manera provisional se encuentran en dicho terreno. Le dieron una semana de plazo para desocupar. Yo tengo que atender. Estoy viniendo de la Defensoría del Pueblo. Ya también me están atacando bastante acá. Desde que nos entran hasta nos están mandando puestes y bombardas. Y no es dable, pues. ¿Cuánto tiempo ya tienes acá en la carrera? Unos meses nomás estoy acá. Y además ayer vino el dueño, porque ya lo está vendiendo. Vino con otro comprador. Y hasta el miércoles ya no estamos acá. Ustedes ya se van a trasladar entonces. Ya salimos de acá. Por eso estoy viniendo de la Defensoría del Pueblo. Porque me mandan bombarde, me mandan cohetes, rompen la... Rompen la... El bloqueo. No es dable, pues. ¿Dónde está el amor a los animales? ¿Pero hay condiciones en el interior para que los animales estén ahí? ¿Cómo? ¿Hay condiciones? ¿A el fondo? Sí. Se pasan, se pasan. Actualmente tiene 29 canes a su cuidado. Pero aún así necesita ayuda de las personas solidarias, amantes de los animales. Porque ella sola no puede lidiar el peso de mantener con su alimentación. Cuidado y tratamiento de algunos canes que son rescatados de la calle para tener un techo donde vivir. ¿Algún? No pueden hablar una cosa. Pero ya se ha concretado de repente la reubicación desde... Nosotros estamos provisional acá. ¿Ya? Ya. A mí me llama la vecina y estoy en la telefónica. Ajá. Yo también tengo que ir, ni modo, voy a vivir acá. Yo estoy haciendo lo que todos ustedes deben hacer. Lo que la sociedad debe hacer, lo hago yo sola. Con algunas amistades de afuera, alguien que realmente es animalista, que ama a los animales. Esos no son los únicos. ¿Hay apoyo de las autoridades para que usted pueda mantener a estos animales? Ninguno, justamente. Estos estoy viniendo a decir, porque hace menos de un mes que han venido regidores. ¿Ya? Dos regidores y nada que verán. Igualito que me hicieron anteriormente. Anteriores regidores de anteriores gestiones. Igualito han venido a hacer ellos. Y hoy día les se llama, ¿cómo es eso? Ya me están sacando de la ciudad. ¿Cómo es eso, les digo? ¿Ustedes han ido a florear? Nada más. La señora Gladys Lich pide a las autoridades y personas solidarias en ayudar a encontrar un terreno donde puedan permanecer estos animales. El regidor Luis Villacorta y Luis Ramírez le ofrecieron apoyarla con presupuesto para el albergue. Y hasta el momento sigue esperando. Miren, hay perros acá, bastantes perros afuera. Tienen dueños pero viven afuera. Y como ladran ellos, ladran acá también. Igualito en cualquier sitio, ladran acá, ladran allá. ¿Ustedes han recibido algún tipo de apoyo para poder mantener estos animales? Solamente hay una que atraviesan. Yo lo hago, me acuerdo, 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 pocas, poquísimas, contadito con los dedos son los que me apoyan. ¿Es caro su mantenimiento? No, caro es cuando se los lleva a la veterinaria y tienen que esterilizar. Todos están esterilizados. Ah, ya. Todos están. Acá hay perros bastante anoche. Sí, anoche han hecho bastante ruido porque algunos están en celo, pero están esterilizados. Ay.